Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hoy te voy a mostrar el nuevo programa de creadores de Pinterest. Atento porque no es como los programas de creadores de otras plataformas. Te lo voy a mostrar comparándola con otro programa de creadores que es increíblemente parecido y que es bastante conocido ya por todos nosotros, que nos gusta mucho crear contenidos y sacarle dinero a esos contenidos. Te voy a mostrar el programa, te voy a decir la página donde puedes entrar y cómo funciona. Este va a ser un vídeo súper breve, te invito a que te quedes hasta el final. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, primero voy a hablar de la plataforma que es la competencia y no es Instagram, pero sí es Facebook, que son del mismo creador, ya sabes que Mark Zuckerberg tiene las dos y en Facebook tiene un programa de embajadores de marca. Pinterest también ha sacado su programa de creadores para monetizar con marcas, para trabajar con marcas. Vamos primero al de Facebook, te lo voy a mostrar muy rápidamente. Esto solo funciona con páginas y te vas aquí a donde dice Meta Business Suite. En la parte de abajo, ves, entre todas estas cosas viene la monetización y dentro de la monetización hay diferentes formas de monetizar. Viene el overview, te pone el status, la mía desde luego no se puede monetizar porque habla de cuestiones de ganar dinero. El programa de estrellas, ves, nuevo, link to the start, bla, bla, bla. Vienen las suscripciones y luego viene el Branding Content. Y el Branding Content es un programa en el cual tú haces contenido y las marcas te contactan para pagarte por ese contenido. Ves, si te fijas aquí, dice Branding Content Tag. Eres elegible para usar el Branding Content Tag en tus posts. Cuando uses el Branding Content Tag, es decir, el poner una etiqueta a un contenido, acepta seguir las condiciones y las políticas de monetización. Si yo la habilito en la Veltag, por ejemplo, ves, me dice que revise mis políticas, que comparta contenidos que yo he creado y sobre el cual yo tengo todos los derechos y que mantenga mi presencia online para mi cuenta. Lo que no puedo hacer es poner contenido que no he creado o del cual no tengo derechos, bla, 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 bla. Si le doy a confirmar, en ese momento ya entro al programa de Branding Tag. Bueno, pues Pinterest también tiene este tipo de programas. Te lo voy a mostrar. Esto es Pinterest. Este es un perfil que ya sabes que tengo de prueba, que es el de mi asistente. Si le doy aquí, me va a aparecer creadores de Pinterest. Empieza hoy mismo, crea contenido, crece y alcanza el éxito o tendencias que probar como creador digital. Y tú lo que tienes que hacer es seguir los lineamientos, como que hacer y tener eso en Pinterest, interactuar con tu audiencia, motivar a la audiencia a guardar, generar compras, responder, aprovechar las tendencias, aprovechar las métricas. Para entrar al programa de creadores de Pinterest, tienes que tener una cuenta de empresa. Pero tener una cuenta de empresa es increíblemente fácil. Con tu cuenta normal, la que tú tienes ya en Pinterest, le das clic a donde dice perfil y ahí lo puedes cambiar. Cambias de privado o personal a empresa y eso es todo. Ya tienes un perfil de empresa. El perfil de empresa también es el perfil de los creadores. Gana dinero en Pinterest. Asociaciones de marca. Este es exactamente igual a este. Porque lo que nosotros hacemos es crear contenido y etiquetar marcas. Aquí es lo mismo. Tú haces tus tableros, haces todo y etiquetas a socios de marca. También etiquetas. Tú creas contenido de lo que sea, como esta persona que aquí ponen en el ejemplo, Raqueta Belonax, Agriar etiqueta de asociación pagada, porque está hablando de esta marca específicamente. Puedes etiquetar a un socio de marca en los pines mediante una herramienta de colaboración pagada. Esta herramienta está solamente disponible en dispositivos móviles. Todavía no está para PC. Así que bueno, solo trabaja con dispositivos móviles. Pero una vez que tienes tu cuenta de empresa, ya puedes entrar a la página de creadores. No te preocupes, abajo te voy a dejar los enlaces. Como sabes, Pinterest es el Google de las imágenes. Así que hay bastantes oportunidades para trabajar con las colaboraciones pagadas. Cuando te presentas, y esto es súper, súper importante. Y también tienes que hacerlo si vas a trabajar con ellos. Aquí te dicen Portfolio Opinions y es la forma de presentarte. Pues aquí lo mismo. Dice que tú das el primer paso, te acercas a las marcas que están alineadas con tu contenido. Y tus emociones, preparas un media kit con tu perfil de Pinterest. Tus métricas claves como rendimiento del pin, las insights sobre la audiencia, el contenido de muestra y colaboraciones anteriores. Y de esta manera te contactan. Este es un ejemplo de un media kit de contenido. En este caso te lo voy a mostrar con YouTube. Puedes hacer lo mismo con Pinterest. Mira, veteromerito kit de marketing. Soy yo, bla, bla, bla. Y empiezo a hablarles de las estadísticas de mis canales sociales. Les pongo aquí esto. Voy a ir muy rápido porque no quiero que se vea demasiado. Viene lo del YouTube, bla, bla, bla. Las estadísticas normales. La lista que tengo, bla, bla, bla. Los datos hasta donde son actuales. Y luego la gente me contacta y yo les creo contenidos. Si quieren. Y me pagan. Sí, me tienen que pagar. Para que yo les cree contenido específico para su marca. Aquí igual tú vas a crear tu kit de marca con tu perfil de Pinterest. Y se los haces llegar a las diferentes marcas. Luego ya haces tus pines. Y esperas a que tu socio de marca dé el siguiente paso. Cuando estableces una colaboración pagada. Puede elegir promocionar tu pin como un idea ad. Y mejorar tu alcance. El tuyo. Aquí hay un win-win. Además de que te paguen. Van a usar tu pin para un anuncio. Y eso te dará a ti más alcance. Te da posibilidad de generar más credibilidad. Aumentar la awareness en tu perfil. Te deja poner tus enlaces de afiliados sin ningún problema. ¿Ves? Puedes poner enlaces de afiliado. Y ganar comisiones cuando otras personas realicen compras. También puedes poner enlaces directamente a tus sitios. Para impulsar tu tráfico. Esto es importante que lo sepas. Pinterest no te paga. Te va a pagar el anunciante. Pinterest no facilita pagos en programas de monetización. Como el etiquetado de productos. Los enlaces para socios. O las asociaciones con marcas. En este caso. Deberás coordinar las condiciones de pago. Y la logística directamente con la marca o socios afiliados. Pero oye. Ya está el programa abierto. ¿Cómo puedo obtener acceso a la herramienta de asociación pagada? Para acceder a las herramientas de creador. Incluida la herramienta de colaboración pagada. Tienes que cambiar a perfil de empresa. Y una vez que lo hayas hecho. Haces un pin. Y encontrarás la herramienta etiquetar una marca. Dentro del menú configuraciones avanzadas. Y ya le haces lo que tú quieras. El espacio de creadores. Lo encontrarás dentro de la cuenta de empresa. Tienen un academy. El Pinterest Academy. Para crear buenos pines. Las tendencias. Inspirarte. Ya está abierto el programa. Ya puedes empezar a crear contenido. Pensando en marcas. Preparar tu kit de marca. Y etiquetar a las marcas. Para que vayan viendo que puedes hacer contenido. Y te lo paguen. Es una forma de empezar a trabajar. Como creador de contenido. En Pinterest. Como ves. Todas las redes sociales. Se están abriendo ahora. A colaboraciones con marcas. Sin ningún problema. Dentro de su plataforma. Bueno, marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras que. Pinterest también ya tiene. Un programa de creadores. Y que puedes empezar a trabajar. No solamente por placer. En Pinterest. Sino pensando también. En tu perfil. Como creador de Pinterest. Bueno, marquete. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este video. De cómo puedes monetizar. Tu contenido en Pinterest. Como creador de marca. Y que puedas ponerlo en marcha. Cuanto antes. Me despido de ti. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.